Yo no pido tanto, solo una noche de placer Mami ya no aguanto, las ganas de hacértelo como debe ser Mirando tu boca mi mente se aloca, esto me puedo perder Las curvas que tienes a mi me provocan y te imagino mujer Ven encima de mi, desnuda y mojada, perdidos en el tiempo Borrachos de pasión, creciéndolo a fuego lento Yo mirando como te tocas, imagino que te muerdes la boca Me modela, me seduce, me provoca, y yo que estoy duro como roca Y enrolamos, enrolamos, cada vez que tu lo quieres nos besamos En un lugar y placer, prácticamente, estás clavada en mi mente El fuego si que se siente